El doctor Alejandro Aguinaga Recuerda, el presidente del Jockey Club del Perú Nos encontramos con el doctor Alejandro Aguinaga Recuerda, el presidente del Jockey Club del Perú Porque hoy es un día especial para la hípica peruana y tenemos un gran anuncio Presidente, le cedo la palabra Estimados consorcios Luego de Largos años Y podríamos decir décadas De fallos judiciales adversos Hoy día A portas del año 2021 Recibimos el resultado del laudo arbitral Que reivindica El orgullo y el derecho del Jockey Club del Perú No están lejanos los momentos cuando señalábamos Que los socios del Jockey Club del Perú Teníamos que recuperar el orgullo De pertenecer a esta gran institución Y que estos fallos adversos Lo único que habían hecho es matar tu confianza Matar tu credibilidad Pero hoy día Pero hoy día Insisto Recibimos un resultado del fallo arbitral Favorable a nuestra institución Que en su momento Cuando fue elegido este consejo directivo Que me honro en presidir A 72 horas De vencerse los plazos Para ir a un arbitraje Se toma la decisión De dejar de lado Una estrategia Que se había venido siguiendo Y que invocaba un amparo constitucional Para reconocimiento de la propiedad Que todos sabíamos Que pertenece al Jockey Club del Perú Prueba de ello Es que este amparo Se perdió en las dos instancias Pero hoy día Que recibimos el fallo Emitido El 29 de diciembre de este año Donde Haciendo memoria Recordamos Ese fatídico 16 de septiembre Del año 2017 Cuando en horas de la madrugada Se tumban nuestros linderos Y de la manera más Delincuencial y vil Nos incautan 17 mil metros De terreno De nuestra institución Bueno Luego de largos meses de proceso En algún momento Interrumpidos Por la pandemia Hoy día Le decimos a nuestros asociados Aquí está Este fallo Del laudo arbitral Que tiene 42 páginas Y que Señala claramente Decisión del tribunal El Jockey Club del Perú Presentó Muchas pretensiones Que buscaban reivindicarnos Que buscaban Que seamos respetados En nuestro honor Y en nuestro derecho Este tribunal Decide En consecuencia Se ordena Se ordena A la municipalidad Provincial de Lima Pagar a la demandante Yo que crió el Perú La cantidad De 13 millones 936 mil 628 dólares Americanos Dentro del plazo De 20 días hábiles Contados A partir Del día siguiente De la notificación De este laudo En caso de demora Se agregarán Los intereses legales Que corran Desde el vencimiento Del plazo Hasta la fecha De pago Del pago efectivo Todo ello No hace sino Corroborar Lo que hemos señalado Nuestra institución No podía continuar Perdiendo patrimonio Este consejo directivo Lo dijo desde el inicio Vamos a preservar El patrimonio Del yo que crió el Perú Y así A pesar de este año Excepcionalmente adverso Lo hemos logrado Hemos conducido De esa manera El reinicio Pronto De las carreras Sin público Cuyo protocolo Fue aprobado Y que nos ha permitido Estar 30 semanas Corriendo Corriendo de manera Ininterrumpida Y que de la misma manera La detracción Del juego Que ha venido creciendo Nos ha permitido Sacar de adelante Un año adverso También se lograron También se lograron También se lograron Protocolos Para los remates Con un aforo reducido Y se hicieron los remates De los potrillos Un remate mixto Que ha sido exitoso Y felicito a los criadores De la misma manera De la misma manera Agradezco Y felicito A los propietarios Y agradezco Y felicito A todas las fuerzas Vivas de la Ípica A todos nuestros socios Que en los momentos Más saciagos Y duros Supieron Apoyar Y creer En su institución Y nosotros creemos En esta institución Que es una gran institución Probablemente La más grande De todo el Perú Que ha tenido Conducciones Muy deficitarias Y que lo único Que lograron Fue menguar Tu confianza Por eso le decimos Nunca más Nuestra propiedad Debe ser tocada Rechazamos Desde el inicio La manera Tan baja Y delictiva Como fuimos despojados Por eso asumimos Esa bandera Esa bandera Reivindicatoria Y que hoy día Está plasmada En este laudo arbitral Que nos va a permitir Iniciar Un año 2021 Lleno de prosperidad Y lleno de satisfacción Quería que comencemos Contigo Y participarte De esta situación Por eso A todos Los trabajadores Del Rioja y Club del Perú A todos Los asociados Y a todas Las fuerzas Vivas De la Hípica Feliz año 2021 Muchas gracias Gracias